Música Muchas gracias por los aplausos Somos la tribu Venimos desde Candía, ¿vale? Venimos a pasarlo De puta madre, ahora se puede decir de tacos Ya ni niños, si hay niños No pasa nada, es hora de poder Producir Vamos a repartir mucho pop, mucho rock and roll Al puro estilo tribu Que no tiene nadie Cuando quieras Cuando pierda todas Las partidas Cuando duerma con la Soledad Cuando se me encierran Las salidas Que la noche no me deje En paz ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Un, dos ¡Un, dos, 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 dos! Cuando tenga miedo Las salidas Que no se me encierran Que no se me encierran Que no se me encierran Cuando se me encierran Abre por dos Y por la tierra en la pared ¿Estáis preparados?